¡Hola! ¡No perdemos! ¡No hay nada igual! ¡Poco de juego! ¡Muy bien! Si pongo zumpasalgo, es que mi cámara es muy parecida a esta. 10 minutos, luego grabas 10 minutos más. ¡Vale! ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! Primero es... ¡Vaganan! ¡Vananan! ¡Aguantad quiero un poco! ¡Vananan! ¡Relájate! ¡Grabá al asma! ¡Vananan! ¡Vananan! Lo tendremos un rato, lo vamos a grabar. ¡Vananan! ¡Vanan! ¡Van! 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 Ya tengo una cámara muy parecida, sé cómo se toca. Mira. Tengo que grabar yo todo el rato. ¡Aquí va! Pero que ya lo sé, pero que no hay que grabar solo la pelota. Es donde está la multitud. ¡Ay, ay, enfoca, enfoca! ¡Enfócalo, tío! ¡Ay, que se pone farro! ¡Resultado! ¡1 a 5 ganándola! ¡Vámonos! ¡Venga, Frank, grita para la cámara! ¡Vamos, la Robiá! ¡Venga, está, grita con los flores! ¡Sí, no, no, no! ¡No pasó, no! ¡No pasó! ¡Aquí, aquí! ¡Veamos a todos! 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 ¡Vamos, Frank! ¡Veamos, Frank! ¡Veamos! 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 ¡Veamos!